Bueno, que chéveres saludos y bienvenidos a los Focus Radio Show. Aquí estamos ya, señores. Bueno, iniciando hoy, señores, una entrevista y sobre todo un amigo aquí en la cabina nuestra, ¿verdad que sí? Actor, comediante, productor. Aquí está Fausto Mata, señores. Le agradecemos la oportunidad que nos brinda de esta entrevista. En un momento delicado donde él es noticia, muchos colegas del género urbano han publicado fotografías porque entienden de que tú has hecho algunos comentarios un tanto fuertes hacia el género urbano, que también la situación que está viviendo Don Miguelo, tú la sazonaste hasta un punto, que llegó a la fiscalía, ahora Don Miguelo está trancado, y nosotros necesitábamos que tú te expresaras aquí en el medio urbano, ¿verdad? Por excelencia, para que tú expliques todo, lo que tú piensas sobre el género. Mira, tú sabes que quizá yo dé una explicación real de lo que yo siento, de lo que yo percibo de este género que tanto me gusta. Te voy a decir una cosa, yo nunca he pagado una boleta para ver a Juan Luis Guerra. Yo nunca he pagado una boleta para ver a Eddie Herrera. Yo nunca he pagado una boleta para ver el Torito. Yo nunca he pagado una boleta para la gente que siempre se le ha tirado de personalidades, de calidad. Yo todo lo que he invertido para verlo, y aquí tengo muchos testigos, es para ver el género urbano. Yo soy admirador de este género, porque me aconsiono de mis raíces. Yo soy de la Zulza, de donde tú eres, la 42 Capotillo, estudié en el Sescar, y yo soy el menos indicado para caerle a estos jóvenes, que teniendo un talento, colocando códigos, poeta de lo que vivieron, a propósito de poeta callejero, poeta de lo que vivieron, porque son poetas de situaciones que vivieron, y poetas de situaciones que vivieron otros compañeros de ellos, porque algunas historias que ellos cantan, y hacen versos encima de un beat, lo hacen por vivencia. Cada joven de esos que está en estos momentos haciendo y ejecutando música urbana, son guerreros de situaciones, y han echado para adelante y se han hecho dinero con eso. Pero se ve como que... ¿Dónde me voy? Se ve como que diferente, como que esta introducción que tú haces, como que es algo, como que tú no lo sientes de corazón, porque vemos que tú en un en vivo dices que lo que consume el género urbano, no mucho tiene la cabeza hueca. Mucho, claro. Ajá, que el género urbano promueve mucho la promiscuidad, que la... Sí, sí, lo mantengo, lo mantengo. Y que la juventud... Pero tú sabes que en el cine, como yo soy actor de cine, tú no le entregas el final al televidente, al que va a ver tu película. Si yo arranco por el final, bueno, quizás sería un gran experimento del cine, quizás sería la primera película que arranca por el final y termina con el inicio. Estoy diciendo mi postura y mi posición ante este género porque yo tengo el género urbano en cuanto al humor. Yo, mi humor no es el de Juan Carlos Pichado Jr. Mi humor no es el de Carlos Sánchez. Mi humor es el ratatá y el guaguaguá el de abajo. O tú no te has dado cuenta que yo soy bien urbano en cuanto al humor se refiere. Entonces, ¿dónde yo entro? Como yo soy admirador de la música urbana, yo soy abanderado de que vayan mejorando un poquito la letra o hagan dos versiones, tanto para radio, tanto para redes, porque yo soy de la persona que cuando tengo un show, una rutina, una discoteca, en el Bronx, en Estados Unidos, yo no le voy a ir suave a esa gente que tienen ya media hora bebiendo a las dos de la mañana en la aguilita. Yo le voy ácido porque el show para ese tipo de gente, para ese tipo de público va así. Entonces, ahora mismo, ¿qué ha pasado con mi hermanito, Don Miguelo, que creo que está rompiendo la soga por lo más delgado? Porque Don Miguelo es el más sano o uno de los más sanos de este género. Fíjate bien, que lo estoy siguiendo desde que comenzó con Rubiote, porque el reggaetón y la música urbana comenzó a coger a la cola en motora junto con Rubiote que vinieron de allá atrás. De allá del Cibao. De Cibao. Acuérdate que estaba Big Family, estaba Inconcrued. Hay un en vivo donde tú le entras con todo a él, de que él comenzó a promover lo de la carne, lo de los en vivos al inicio de la pandemia. Entonces, ¿qué sucede? Se llama, tú siembra lo que tú sombras está cosechando. En la noche, cuando él colocaba carne, el sistema de la carne, que había muchas mujeres que decían, yo no quiero que tú veas lo que está haciendo Don Miguelo. Don Miguelo es culpable de que mayores de edad, como mujeres sin integridad, mujeres que salen y agarran y se meten una líquera sin panty y se tiran en el piso y hagan sus cosas. Yo no estoy ni en contra, ni a favor, ni nada. Y hasta me lo puedo disfrutar porque yo no soy gay. A mí me gustan las mujeres y respetando a esa comunidad, que se merece respeto. Y nunca dije nada de lo que estaban haciendo. Vi que eso estaba en la noche. Encendió, encendió, encendió. Escuchaba esa vaina. Entonces, ¿tú no viste a Don Miguelo? No. Lamentablemente, porque me dijeron que había varias féminas que mueven bien los glúteos. ¿Y a qué hombre no le gusta? ¿Tú no viste nada en serio? ¿No en serio? ¿Ni una sola? Ni una pude. ¿Ni uno vinagre? No, ni una, ni una. Mira, yo, mira, me confieso, inclusive del programa en la noche en el cual yo iba a participar. En el reperpero. Tú iba a estar en ese programa. Ahí va a estar Sandra Berrocar. Sí, presentadores. Sandra Berrocar y la beba, que era mi proyecto inicial. Pero a Gomedía colocarlo diario, yo dije, no, yo no puedo diario porque no aguanto un sistema diario. Estoy en la opción diario. Tengo un programa los sábados diarios. Y ahora Gomedía me quiere sacar de diario para colocarme un programa los domingos de 6 a 8 de la noche, que se puede llamar. Ya tengo varios nombres tentativos, pero después te voy a deslombrar antes que me lo registre otra gente. Entonces, ¿qué pasó con Don Miguelo? Don Miguelo está, mi hermano Don Miguelo, porque yo sé que me está odiando en estos momentos. Y la gente entiende que fui yo por mis conexiones que tengo. Eso es bueno que aclares eso. La gente cree que porque me vieron en conexiones con este gobierno, que tengo conexiones con este gobierno en un sentido porque apoyé a este gobierno en las redes como persona porque entendía que ya debía haber un cambio. Y la gente entiende que yo tuve la influencia de que esto sucediera. Con Don Miguelo lo que quieren es hacer, dar un ejemplo. Están dando un ejemplo. La ley establece muy claro que no debe haber ningún tipo de transacción ni siquiera económica. Cuando usted ve, usted está manejando la calle, un carajito viene limpio, que ahorita usted le paga y usted está cometiendo una infracción, porque un niño no puede estar entrando ni siquiera en transacciones. Una madre no le puede decir a un niño, entra a ese bar y dile a tu papá que yo lo estoy parando afuera porque está incurriendo la ley. Están para proteger al menor. No por encima hasta de los padres. ¿Y qué sucede? Que los padres que están perdiendo estos niños son padres que básicamente no son familias estables. Las mujeres se están embarazando desde los 15, 16. Arrancan por ahí sin ser artistas, sin ser nada. Se ponen una manga entera, se ponen una manga y comienzan a mover la chapa donde quiera y los niños al lado y esa es la enseñanza que están llevando. A la niña cuando te están bailando cualquier tipo de esta música de los muchachos urbanos, que son música para mayores de edad, agarran y se tiran en el piso a mover los glúteos. Una niña quizá de 3 o 4 años, como mi hija que tiene 6 años, que está de cumpleaños hoy, que quiero que me la feliciten a través de la radio. Felicidades para tu hija. Para luz, te quiero mi amor, cumpleaños hoy. Pero tú la pones a mover la chapita, una niña quizá de 6 años, que ahora cumple 6 años, y la madre en vez de decir, mi hija no baile así, dice, wow, cuánto talento tiene mi hija, no es talento. ¿Y tú no crees, Fausto, que esa responsabilidad que en su gran parte Don Miguel lo hizo, porque no vamos a tapar eso con un dedo, también la otra mitad es de los padres? La mitad no, el 80%. ¿Pero en el en vivo tú dijiste esa parte? No, yo digo, porque yo no es que quiero cargarle el dado a Don Miguel. Don Miguel por desconocimiento. Por eso yo le digo a los cristianos, cuando una persona se condena porque no creyó en Dios, porque entiendo que no existe Dios, porque no cree en la palabra de Dios y hace su vida bien, cuida a su familia, viene, no usa, es un ente social y se muere. No puede irse para el infierno porque él nunca, por desconocimiento de Dios, porque ¿qué es lo que exige Dios? Oye, me son dos leyes. La 136.03 dice que no se puede profanar a un infante. Entonces dice la ley de Dios que el que le quita la inocencia a un niño es mejor que se tire, oye, la pena de muerte que dice la Biblia, con una piedra de molino por el mar. Sí, pero tú le cargaste el dado a Don Miguel en los envíos. A Don Miguel no le estoy cargando el dado, él por desconocimiento. Oye, yo sé sarcasmo. Dentro del humor hay una cuestión que se llama sarcasmo. Si yo tengo un tema que se llama, que de nuestro hermano el lápiz, tu amigo lápiz, muévame, ok, yo pongo ese tema. ¿Qué tú crees si yo abro una vez? Voy a hacer este challenge con las niñas. ¿Qué tú crees que van a mover? ¿La oreja? Porque la sociedad está podrida. La sociedad entiende que hay que hacer, ahí hay que entrar en los influencers, que hay que hacer lo que lo hizo en los influencers, pero ¿cuál es la influencia que le estamos dando a la juventud de ahora? Es la mala, si ahora todo el mundo se pone a uno, todos los influencers, todos nosotros somos influencers, que estamos por el millón de seguidores, y decimos ahora mismo, nosotros vamos a darle una tregua a la sociedad y vamos a hacer, como estamos en febrero, cada quien un tema, un reality show, con todos los BHL ocha hablando del amor de la patria, fulano de estar en la tercienda, un padre de la patria favorito, fulano de estar a un... Es que eso se hace. Se hace, pero no se ve porque la juventud no está en eso. Un ejemplo, hay una doble moral de los medios. Claro. Y te voy a explicar esta parte. Diario Libre ya hoy publicó un video de Mami Jordan con sus hijos. Sí, como debe de ser. Ella bailando, ok, un video, pero son sus hijos. Entonces, ya viene un show con Mami Jordan. Entonces, Mami Jordan también en pandemia se fajó, ella arranca, repartía rock, comida y baila, y ningún medio de comunicación se hace eco de eso. O sea, los medios también, Fausto, tienen una cuota de responsabilidad de que el amarillismo ha llegado a tal punto, a los medios tradicionales, y serio, de que busca la noticia para generar los clics. Claro. Yo estoy aquí por eso. Para generar los clics. Yo estoy aquí por eso. ¿Qué sucede? Crazy Design, que me está tirando cositas por las redes. Sí. Crazy Design. Yo fui uno que defendió a mi colega en ese momento, Sandra Berrocal, porque su mismo género, que fue este muchacho, el Meloso, agarró y tuvo una indelicadeza para una dama como Sandra Berrocal, porque nadie debe meterse en la vida personal de nadie. ¿Y qué hacían? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Qué insinuó en un medio como este? ¿Y cómo le cayeron encima? Nadie en estos momentos quiere creer ni le interesa, porque lo que es noticia es decir que el hijo de Crazy Design no es de él. Y es de él. Yo quiero creer que es de él. Yo asumo que es de él y yo nunca he comentado eso. ¿Quién lo hizo? El Meloso. De otro género nadie se metió en eso. A él, él tuvo que pedir cacao. Él tiene que darme razón. ¿Qué se están pasando en este medio? Se están yendo a los personas. Y la juventud, con su cráneo vacío, se están viviendo las movies. Tú te metes a cualquier callejón de este barrio y de nosotros, de la sursa Capotillo 42, la Francisco Guaricano, te metes por los cuernos, rapajín, todos los sitios que se llaman por ahí. Tú te metes por ahí y agarra por qué carajito y pega una juzga. Y tú le dices, ¿qué tú quieres para tu futuro con 16 años? Y tú le dices, yo quiero una Maserati, yo quiero un Blin Blin, yo quiero tener último Jordan. Y tú le preguntas, ¿y tú te estás cultivando para llegar a eso? No. Entonces, ¿a qué acuden? A buscarse una tabla, como dicen las canciones, a buscarse un 15, porque yo tengo que hacer una tabla. Y tú dirás, ¿por qué ellos digan eso? No hay influencia. Bueno, mi amor, para una cabeza vacía, eso es mucha influencia. ¿Quién es el culpable? El sistema. El Estado que no ha ataviado, no ha amueblado la cabeza de la juventud. Yo no quiero cargarle el dado simplemente, simple y llanamente, porque se me ha cogido con lo de embocero o con los exponentes urbanos, porque yo soy adorador de esa música. Te puedo decir sinceramente que yo no tengo que... A mí ya el merengue me dejó degustar. Y yo le caí encima a los merengueros. Le dije, es que, señores, que cuando usted va a presentar un merengueros, tú dices, Fernandito Villalona, tienen que poner temas viejos. Bailen en la calle de noche, bailen... Porque no tienen ni siquiera temas y no se meten como se meten los de embocero. Y como se meten los de embocero, como se meten que están todos los días metidos, aún encima de la pandemia. Sé que quizá las frustraciones de que en estos momentos están cerradas las discotecas, no solamente por pandemia, sino por situaciones que no tienen que ver al caso ni arrastrar más basura a esta conversación. Pero yo no estoy a favor de que el señor Don Miguelo, que soy admirador de él, y como son mis compañeros, mucha gente admiradora de Don Miguelo, coja cárcel. Creo que están haciendo un poquito rudo. Yo creo que deben llamarse los padres de todos los que suben el video, darle una sanción de amonestación verbal, ni siquiera económica. Que se ponga un ejemplo y se le diga, este tipo de cosas no pueden seguir pasando. Mira, mira cómo hizo este muchacho, este muchacho Cristian Casablanca. Yo sé que está hablando sobre un videíto que yo subo en los institutos. Cuando me lleva, mira, foto, sube. Algunas veces tú vas a un instituto y yo, ¿cómo me llamo? Boca de piel. Ahí no hay ninguna letra de que se diga... Las niñas están subiendo a bailar. Claro, ¿quién la subió? La ley dice que usted no debe subir, exponer en un medio. Por ejemplo, yo me puedo orinar en San Bill ahora mismo. La policía viene y me agarra. ¿Y cuánta gente me vieron ahí en San Bill? Me vieron quizá, ponga que esté lleno San Bill. Mil gente, lleno San Bill. En ese video te incita a un niño a bailar. No, a bailar, pero pueden bailar. Como bailen es otra cosa. Y que yo agarre y lo suba en mis redes, en mis cosas, y lo promociono y promociono. Es un colegio. Esa niña debe tener en estos momentos como 17 años. Eso no quita. No importa, pero yo no estoy cometiendo ningún delito. Y ojalá vengan y me busquen en la fiscalía. Cojan el video y vengan y me busquen. Voy a darte un par de briefs de lo del género urbano. ¿Qué, tontos? Te puedo hacer una pregunta porque quedamos que era lateral. Sí. Diga, bilateral. Sí. Yo quiero que... La letra, la letra. Tú la estás viendo, la letra, la letra. Te voy a decir la parte de la letra, mira. ¿Qué? Como yo te dije ahorita, hay una doble moral completa. No, no, llevemos de eso. Sí, de las radios. Tenemos que comenzar. Tenemos que comenzar. Pero vamos a comenzar no por las hogas más finas que son los urbanos. Y te voy a explicar por qué. ¿Los urbanos son los más finos? Sí. Y me voy, y voy a entrar ahora en materia. Déjame entrar en materia. No, no, pero fiera, yo sé que... Ya yo sé. Fiera, fiera. Ya yo sé. Yo te doy 12 minutos aquí, fiera. 12 minutos. Déjame entonces ahora expresar. Pero no, espérate. Pero es que tú no me puedes salir a mí sobre la premisa de algo que tú estás completamente equivocado. Las hogas más delgadas son los urbanos. Urbano, y te voy a explicar por qué. Míralo. Defíneme eso. Chequea, mía. Dios mío. Mira, chequea. Tú diste ahorita un punto clave, que es el Estado dominicano. Sí, tiene que meter mano. Hay un Ministerio de Cultura. Y una Comisión de Espectáculo Público, que no está haciendo nada. Ok, vámonos por partes. Es muy complejo el caso. Primero es el hogar, como a ti te críen. Claro. Papá y mamá. Hay muchos matrimonios disfuncionales, que las madres crían solo a los niños y las abuelas. Hay muchas menores embarazadas que no se han legislado para eso. Niñas criando niñas. Hay un tema. Mira para tú a lo profundo que es esto. Hay un tema de un vaina procesal penal, que se yo, que es un código, que no van a someterlo del aborto, de las tres casuales, ni hay tampoco en las escuelas educación sexual. O sea, la vaina está en la bragandina. Claro. Iniciamos por ahí. Esto es un muchacho que se cría en el barrio. Claro. Viendo a Traco, viendo esto, viendo lo otro. Y cantándoselo. Que nunca ha ido a Mónaco. Y cantándoselo. Ni ha ido a Dubái, perdón. Y cantándoselo. Escúchame. Antes, los muchachos, para salir de la pobreza y ser socialmente aceptados y tener una economía mejor, eran peloteros. Claro. Ya es urbano, ¿verdad? Y después bachatero. Esa era su meta antes. Sí, olvídate de los bachateros. Casi nadie creaba ese bachatero aquí. En su tiempo, sí. Era pelotero. Y después merenguejo. Ar urbano. Entonces, ese muchacho, cuando te sale, cuando comienza a cantar, te comienza a cantar lo que ves. Claro. Y lo que ves en las películas. Poeta urbano. Perdón. Y lo que ves en los videojuegos. Ahí está San Andreas, que tú matas mil millones de gente y nadie habla de eso. Nadie lo prohíbe, el juego. Entonces, te canta eso el chamaquito a ti, ¿verdad? Entonces, el chamaquito, cuando ya se muda del barrio, si tiene éxito con esas letras, no canta lo mismo que antes. Claro. Y ahí está el caso de Secreto, el caso de Don Miguelo, el alfa no te canta lo mismo que te cantaba. Bulobar Family, me encanta. Todo eso, muchachos. Entonces, continuamos. No hay, del Estado no viene una orientación de decir un ministerio de cultura, vamos a reunirnos con estos líderes urbanos y vamos a tratar a darle talleres de composición, un ejemplo, talleres de marketing, a los productores de video y todo eso, y vamos a prepararlos para que sean empresarios y artistas, ¿verdad? Que puedan elevar el nivel. Porque ya son líderes. Número dos, Comisión de Espectáculo Público. Sí, no existe. ¿Ok? Los defensores de pueblo no existen. El señor... Nada más cobran dinero. Escucha esto, Miguel Franjul, una persona, coño, que le debemos muchísimo al director del Itin Diario, él brinda una página los viernes para el género urbano, que ahí salen muchachos en esa página que nadie nunca en la vida lo ha tomado en cuenta en un periódico. Claro. Él hizo unos desayunos, atención Fausto, hizo unos desayunos buscando la manera del bajadero de las letras, ¿verdad? Franjul. Vengan. Hizo unos desayunos. Miren, ¿qué podemos hacer para que ustedes las letras las limpien? Cuiden la estética, los videos. Cuiden... ¿verdad? Vamos a decirte quiénes se reunieron ahí. El psiquiatra Vicente Vargas. No, por ejemplo. El compositor y autor Manuel Jiménez, la musicóloga Rosy Díaz, Ramón Lluberi, director de canales, difusiones de música urbana y también de Adora, y el sacerdote Geraldo Ramírez fueron los expositores. Y se reunieron todos los altistas. Yo estaba ahí. Yo fui uno de esos desayunos. Sí, exacto. Y en uno de esos desayunos me miraron mal. Y en el Itin Diario también. En el Itin fue, me miraron mal, porque yo tomé la palabra y le dije, Miguel Franjul, con todo el respeto del mundo, estos desayunos y la gran propuesta que usted tiene, que es sana, una propuesta patriótica, no va a funcionar. Exacto. Y fue de qué. ¿Qué? Todo el mundo. Claro. Te digo por qué. Porque yo expliqué ahí que se quiere la manzana que está madura ponerla verde. Y cuando explico esa filosofía y esa fórmula, Sandy, mamolai, mi hermano, te quiero, que tú me enfoqueas, yo digo, mira, y expliqué ese caso. Hay un artista llamado Decano. Me gusta Decano. Una chulería de letras. LR, ese tipo se esfuerza para hacer. Claro. Ahí te recé la sensación. Chado. Chado. Chado Bloch. El uno, Marvy. Marvy. Bainamur, Carlos Moore. El Mesías creo también. Hay un, hay un, J.C. La Nébula. Hay un millón de artistas que cantan bonito. Vaquero también está en esa vuelta. Y le cantan a la mujer y chévere y todo. Pero adivina. Eso no son los que tienen la 20 y 30 tocada en las emisoras. Sí. ¿Tú sabes quiénes son los que se le tocan a la emisora? Claro. El del tiro, la pistola, la vaina. Sí, la sangre. Entonces, si hay una, si hay una, una, una alianza público-privada en donde diga cultura y comisión de espectáculo público y los medios, todos, para que no se vea como dictadura. Claro. Porque le había ganado en un dictador, un democrático, un presidente. Sí. Decimos, oigan, Litoria. ¿Te estás sumando para este lado ya? No, yo no me estoy sumando. Ah. Estoy sincero, yo aporto muchísimo al país, empleo manía, pago impuestos, de todo. Claro, igual que todos nosotros. Yo no soy gobiernita. No, yo sé. Dije de la monedía. Tú eres del sistema, yo soy del sistema. Yo no soy del sistema. Y lo entrevisté cuando mucha gente no creía en él. Le abrí mis puertas con todo el amor del mundo al presidente. Como debe ser. Oye, Litoria. Y apoyé a Gonzalo. Y si mañana de nuevo Gonzalo se tira, lo apoyo de nuevo porque me identifico con él. Claro, está bien. Oigan, Litoria. Oigan, una alianza público-privada decía así. Sacó un CD de Cano, Vaquero, Fulano, Lápiz, Tema, Fuerza de Mujer, Vaina. 60 tocadas. El que me habla de tiro y pistola y galleta, 10 tocadas. Claro. ¿Verdad? Para que no haya censura. ¿Qué van a hacer los que cantan de tiro y pistola y vaina? Van a querer 60 tocadas. Claro. Entonces, quieren cambiar lo que ya no se puede cambiar. Hay que aupar a lo que queremos que sea la República Dominicana a nivel cultural, urbano. Porque otra historia es la siguiente. Yo he visto a Michael Miguel dando boche. Claro. Y se buscó un problema hasta con dos Migueles. No, no, no. Le di un boche y un artista. Hay que buscar esos videos. Y lo amo y lo quiero a Michael Miguel. Sí. Pero y el intro. Qué buena persona. Pero y el intro del programa. ¿Qué es lo que son? Mujeres a las 12 del día. Mujeres. Meneando la baña. Entonces, te invitan a Jaracaquico, a Yomel El Meloso y La Perversa Habla de ****. Porque dan un millón de views en YouTube. Claro. Pero no te invitan a LR cuando el CD lo tira. No te lo invitan. Ven, a un álbum un plomo. Claro. No te invitan. No venden. Entonces, los medios también son parte del problema. Y yo lo estoy sacando. La narconovela. Que ahí los carajitos ven como la baila de la ****. Claro. Como la lacra de Pablo Escobarco. Es una lacra ese tipo. Es una lacra. Y el Chapo. Y esas estas son lacras. Quieren ser como ellos. Porque el ser humano viene con el antisistema adentro. Entonces, don Miguel omitió un error en su buena fe del entretenimiento. Entonces, cuando figuras como Fausto Mata, que tienen peso y credibilidad. Y la gente te escucha, Fausto. Claro. Pero no están de acuerdo conmigo. Ni tú están de acuerdo conmigo. Cuando tú enchinchas, en el sentido de que tú enchinchas sin dar una solución bacana. Tengo la solución bacana. Menos del Tigre está preso ahí. Pero no es por mí. Pero no es por mí. Pero parte de tú. Porque yo no soy. Parte de. Yo no juego. Yo no juego ningún papel. Yo no juego ningún papel. Con un millón de seguidores. Y tú eres. No juego ningún papel. Y eres una tortaquillero en este país. No juego ningún papel en el sistema judicial de la República Dominicana. Me gustaría, ahora que estamos hablando de gobierno, que a mí sí me colocaran, por ejemplo, en algo donde yo tenga voz y voto, en una situación donde yo pueda corregir eso. ¿Y cómo yo lo puedo corregir? No de manera arbitraria. No de manera dictatorial. Es en consenso. Tenemos que salvar algo que se llama República Dominicana. Yo no soy ni la papita. Yo soy un bebedor. A mí me gustan las mujeres. Yo no soy fiel. Yo tengo de todos los problemas. Pero qué mejor que salga uno de ustedes a quejarse. Que salga uno que ni tenga que ver con ustedes. Yo soy más urbano que cualquier de ustedes. Pero es la forma. Como tú te has expresado. He hecho películas con Chelo Chá. He hecho películas con Chimbala. He hecho películas con Lilo Chá. Con el Fóter. Con Mozart. He entrevistado al Alfa. Y me he disfrutado toda su música. He ido a todos los shows. En mi carro que se oye, Nones. ¿Cómo yo le pongo lo que estoy por mi carro? Pero lo que tú dices. Entonces, si tú has trabajado con ellos y has hecho entrevistas con ellos en tu programa, entonces, ¿por qué ahora haces un comentario que generalizas? Un problema de Miguelo por algo en el que él falló sin darse cuenta. Tú ahora lo generalizas y hablas en contra de... Porque los urbanos están cosechando. Y sexualizas la situación. Los urbanos están cosechando lo que sembraron. Ustedes no me van a poder vender a mí. Que no se promociona el *** en los temas. No me lo van a poder vender. No solamente aquí en este país. ¿Y quién desentra el *** aquí? ¿Los urbanos? Todos. El sistema. El sistema atacar conmigo. Digo y cierro en todas mis entrevistas. La *** está podrida. ¿Qué podemos hacer nosotros? Porque tú ves que es podrido. Están los medios. Vamos a ser un antidoping. Todo. Todo el que influence. Todo el que influence. Es que eso no quita seriedad. No quita seriedad. Porque los ángeles es la droga legal. Pero se está incurriendo en un delito. Es que es un delito. Mira cómo tú generalizas. Mira, bro. Mira, mira. Dale. Tú ves los bachateros. Son tigres de amargue. Sí. Tienes que se fajan a llorar, babosos, borrar. Pero tú dijiste esto. Tienes que la gente y el público. Mira, tú dijiste esto. Tú no crees que sea. Mira, mira, mira. Es que sigue al género urbano. Oye. Es que sigue al género urbano. Son personas con ribetes de delincuencia. Sí, claro. Todo lo que sigue ribetes de delincuencia. Bueno, te puedo decir. Y te puedo correr de todo eso. Ahí está vosotros en el estadio olímpico. Llenó 55 mil personas. Claro. Y Telemicro mete como 60. Y entonces. Sí, claro. Y Telemicro. La empresa tuya lo lleva. Y hay que meter urbano. Lo lleva todo urbano. A propósito de Telemicro. Antes de salir para acá. Tú sabes que me preguntó Juan Ramón Gómez Díaz. ¿Qué dijo? ¿Quiénes son los que te están amenazando en las redes? ¿Y cuántas personas? ¿Cuántas personas en el listado que yo puse? ¿Cuántos hay? Ni uno. Porque mi interés no es que cojan lucha. ¿Cuántas emisoras tiene Juan Ramón Gómez Díaz? ¿Tú crees que? El Cuco de siempre de ustedes. Siempre ha sido así. Si tú tienes algún problema con eso. ¿Qué tú opinas? Míramelo a donde tú tuviste que llevarlo. Porque dio rating ahora. De que lo sacamos ustedes. Como hubo un problema una vez con Antonio y Santos. Por un problemita. Dice que el Cuco. Bueno, Cuco no. Dice que el Cuco es Telemicro. Es una plataforma que nadie. Que nadie puede darle la espalda. Ninguno. Yo estoy aquí. Tú no eres de mi agrado. Full. Ni tú tampoco. Yo no como parte. Y toda la vida hemos chocado. Sí. ¿Desde cuándo estamos chocando? Desde el año uno. Desde el año uno. Porque tú eres del barrio. Y tú quieres pertenecer a una casta que tú no vas a pertenecer. No vas a pertenecer. Gracias a Dios. Yo soy técnico analista del sistema de la UFO. Gracias a Dios. Tú puedes ser el diablo. Y podía vivir privando de que en popi. Pero he decidido mantenerme conectado con el pueblo. Y yo estoy viendo la situación. Pero tú lo estás maltratando. No estoy maltratando. Porque yo digo que se están diciendo que la letra es tan... No, no. Tú dijiste que el público que sigue la música urbana tiene... En un alto porcentaje es ribeta de delincuencia. Ah, pues entonces sí los popis que están oyendo música urbana. Los popis... Bien. Pero yo no... ¿Tienes ribeta de delincuencia los popis? Los que escuchan a Babones, a todos los tigres... Bien. Pero que eso... Todo. Se puede escuchar todo. La música urbana es líder en el mundo. Todos son delincuentes. Claro. Es líder en el mundo, pero tiene el ribeta... Mi amor, pero ven acá. O sea, tú me dices que no hay ribeta de delincuencia en la música urbana. O en los seguidores de la música urbana. La música urbana... ¿Por qué yo tengo que tener... Pero espérate. Dítele la realidad. ¿Por qué yo tengo que tener miedo en estos momentos? Pues que tú no debes tener miedo. ¿Qué no? No. O sea, que a mí no me pueden romper el carro. Ninguno. ¿Y por qué cuando tú anunciaste que yo venía para acá... Yo no anuncié. Me pusieron... Sí. Yo no anuncié en ningún lado. Tenemos ahí, ahí... Búsquenme en un sitio donde yo anuncié. Me dijeron... Búsquenme. Me dijeron... Yo subí una publicación que es lo que es con boca de piano, que estoy viendo que los subaron... Y tú lees, aparte de publicar, tú lees lo que dicen. Es que no lo leo. No lo lees. Entonces, miren, señores. Tiene que ver el carro. No le escriban a los foques, porque los foques no sirve para atender al público que lo apoya, porque no lees. Ahí dice, en eso, porque yo sí te leo, aunque no te sigo, gracias a Dios. Dice ahí que me van a esperar en el parqueo porque entienden... Eso hablando mierda. ¿Te digo por qué? Ajá. No hay una guerra más letal mía que la de lápiz. ¿Que la psicóloga? Que la de lápiz. Ah. Y yo voy a todos los barrios y yo discuto con los lápizitos en Curitó. Claro. ¿Me han dado una puñalada? No. No. Esos tigres hablan de mierda. Esa gente... Instagram... Y yo me puedo descuidar. No, no te descuides. Ah. Pero nadie va a tocar una figura como boca de piano. Yo espero. No, nadie lo va a hacer. Yo espero. Pero hasta ahora, nunca he recibido una amenaza de otra persona, ni siquiera de enemigo, a ese ritmo que tenga. Es que son los que matan a ti o en la red. Porque aquí asumen la filosofía de la vida de estos muchachos, que yo no estoy en contra de ellos. Te puedo decir que estoy en contra del sistema, porque el sistema no le ha llenado la cabeza. Pero cuando tú tienes un mensaje siempre, búscate una tabla, vamos a coger un 15, vamos a enrolar, vamos a romper... Igual que la película de Ramos que mata a mil chinos. Mil chinos, pero eso es allá. Pero aquí cada rato vienen y me dicen a mí, los clavos de Robertico. Vamos a decir que son clavos. Eh, porque piano, la mierda otra vez. Ya, estoy en otra mierda. Porque piano cogiendo view. Pero yo no salgo... La gente que son mías, no salen a esperar a nadie. José Jiménez Brito. Mío. Que diga lo que diga. Fautomat te olvida que el mismo público del género urbano que hoy critica y sataniza es el mismo público que llena la boletería cuando saca una película. Si vamos a hacer una prueba. O no coinciden urbanos y comediantes en la ruta a telemicro. Claro que sí. Y van a seguir coincidiendo y yo voy a seguir colocando la música urbana dentro de mi comedia. Si no tiene la coherencia, de telemicro tú renunciarías porque allá se apoya el género urbano. Claro, y tienen que apoyar el género, hermano. Y yo estoy diciendo que no apoyan el género urbano. Porque oye lo que te conviene a ti como sensacionalista y ganarte lo que te ha ganado y te lo aplaudo. Te lo aplaudo. Te ha hecho millonario con jugar con la mente, con la gente. Yo no juego con la mente. Yo hago contenido. Con mi mente. No, no. Sí, yo sé cuál es el contenido tuyo. Sí. Los contenidos tuyos son antivalores. Tus contenidos son antivalores. ¿Por qué tú lo dices? Tu empresa completa, prácticamente... ¿Quién eres tú para dictar eso? Un consumidor. Pero ¿quién? Pero que soy sociólogo. Soy sociólogo. Pero ¿dónde dice? ¿Dónde dice? Pero ¿dónde tú aportas? Donde hay un libro o donde hay un término que dice que esto es antivalor y esto no es antivalor. Claro. Porque lo que yo hago con mi mardita vida no tiene que importarte a ti. Pero cuando tú infringes las normas constitucionales. ¿Cómo cuáles? Muchas cosas. Porque tú le das cobertura. ¿Cómo? Tú le abres. ¿A qué gente le se han hecho figura a través de estos medios? A nadie yo le he puesto una pistola. Y tú dices, pero por Dios. A nadie se le pone una pistola para que le dé falo a esta cuenta. No. Ni nada de eso. ¿Y por qué me hacen caso a mí? Entonces, ¿por qué yo soy la pan para ahora? Porque tú, porque los medios... Porque una persona más o menos sana, más o menos potable, se está quejando. Hay canciones ahí que tú las puedes cantar. Bueno, yo te puedo decir a ti rápido, tú que vives de este mundo. Sí. ¿Tú tienes hijos? Uno en Suiza vive. Oye. Y te digo, ¿y tú sabes de quién es fanático el que me tiene jato? De mí. De Tecachi. ¿Quién es Tecachi? De Tecachi. ¿Tú tienes entonces que para poder hablar del género urbano... Tiene que tener 69. Ese mismo. Para que tú veas... No, yo te puedo hablar del género urbano porque lo vivís. Yo estoy desde Guanabara, podría, mi negro. ¿Qué edad tú tienes, muchacho? 38 años. Yo tengo 49. Cuando estaba el c***o de tu papá, ya yo estaba montando bicicleta. Yo creo, yo creo, Fautomata, que tú eres un resentido social. Resentido social, no. Yo lo que soy, un sentido de lo que estoy viendo en mi sociedad. ¿Qué soluciones tú vas a aportar, entonces? Mi solución es... ¿Sale a matar gente? No. Nosotros no. Nosotros andamos con flor en la mano. ¿Cómo? Porque la palabra artista... Hablando en Instagram. La palabra artista, la palabra... ¿Dónde en mi medio? ¿Dónde tengo el millón de personas? En mi medio. ¿Dónde lo voy a ver? ¿Dónde puede ser una gente como Don Miguelo? Que ahora lo sigo de él. ¿Dónde lo voy a ver? Jamás. Don Miguelo debe ser liberado. Don Miguelo es lo que se le va a dar una sanción. Ojalá que así sea. Entiendo que se está... Ahí te la doy, te la puedo dar, de las pocas cosas que te puedo dar. Se está rompiendo por lo más delgado. Pero entiendo que quizá la justicia quiera, quiera, quiera dar un ejemplo con Don Miguelo. Está mal. Muchos compañeros míos, hasta Correa, está con él. Todo mucho, el mismo nagüero que me dijo de todo. Tú deberías estar con él. Estoy con él. Yo quiero que el Don Miguelo lo metan en preso. Pero hay más gente que merecen estar preso. Hubo una que se lavó la mierda en las redes. Se la lavó. Y fue de la que dijo, como yo cantaba bien, ahora que nadie... Se la lavó la mierda. Y tiene la pasión en las redes. Si no hay un par en eso, lamentablemente lo están haciendo con Don Miguelo. Me duele lo que le está pasando con Don Miguelo. Don Miguelo que lo vi cuando fue por primera vez. Que fue de los primeros cuando hubo los soberanos. En ese tiempo eran Casandra. Yo estaba ahí. Deja de zarciar. Que estaba... No estaba ahí. Lo trancaste. Deja de zarciar. Lo trancé de dónde. Si yo tuviera poder en este país. Y ojalá que el nuevo gobierno ya... Que sabe que tengo contacto con él. Con él y con muchas funciones. Me pongan en un lugar donde yo pueda tener quizá boivoto de algo. Aquí hay que reunir a todos los difusores. Todas las empresas radiofónicas. Todos los influencers. Todavía no sabemos quién es la influencer. Porque aquí cualquier mojón que agarre y se evacúa en una plaza. Ya tiene un asesor al lado. Aquí tú tienes que agarrar a los exponentes. Agarrar no solamente... A los exponentes no solamente de la música urbana. Sí. Del humor. De la zarza y cosas. Y exponerle las reglas de juego de lo que va a pasar en los medios. ¿De qué reglas de juego? Porque tiene que haber un límite. La ley Moldaza de España. No Moldaza. No Moldaza. ¿Por qué? Así como tuvieron creatividad. Para mencionar que una avioneta que tira una cosa y yo le espero abajo y te mandamos redactar que vamos a ver la mujer tuya, yo lo tengo más grande que tú. Así como tienen esa creatividad que me encanta en manera privada porque yo nunca he invertido un dinero para ver nada, ni en Harro Café, nada. Yo me chupo mi julbano, me chupo mi lápiz cuando se le acabó el... Entonces cuando Will Smith tira un c***o que es un capo en una película, hay que aplaudirlo. ¿Cómo se ahogó DiCaprio? Ya la gente no ve películas de DiCaprio porque se ahogó en el Titanic. No, vamos a llevar de la morir. Vamos a hacer sobre el arte. En una mente vacía, hay cosas nocivas. No. Fisticen ganó una demanda de un cover, de un álbum de él, donde había una tipa, él contando el dinero y la tipa con, con, inyectazos, inyectándose c***a atrás y lo demandaron y él le ganó porque el juez le dijo, eso existe. Y Netflix pedió excusa, Netflix pedió excusa, nada más por poner dos carajitos poniéndose un DIY y tuvo que pedirle excusa. ¿Qué excusa? Y la gente dice, me voy a desuscribir. Es decir, yo entiendo que debe haber una alianza público-privada para darle más prioridad a quienes hacen letras limpias, no censurar a los desacatados, porque eso va a existir. Porque cuando pasó lo del listín diario, Chimbala le bajó, le bajó fulano. ¿Cómo está Chimbala? Le bajó ese violencia. ¿Cómo está Chimbala? Él tuvo que volver a cambiar y a montar. Pero Chimbala, la CONE no está tan mala, la CONE está bien. Está bien. La CONE está bien. ¿Tú lo que quiere que es Canta Pichancito? No, tampoco. Es que hagan, por ejemplo, pueden hacer dos versiones. ¿Qué dos versiones? Dos versiones. Ustedes mismos, los que ponen los temas, tienen que agarrar y ponerle el crush. Ahora mismo yo te agarro y te meto. Yo te agarro y te jalo. Cuando yo te la... Y ahora tú me lo... Y cuando tú escuchas el tema, es como si tuvieran frenos. Al urbano, en los soberanos, le cambian todo. Y le cobran. A Bonnie vino con la juca prohibida. Pásame la juca y sentí con la malaya. Claro, pero dime tú una juca. Dale, doctor Nath. Nathre, ¿por qué no tiene nalga? Fausto, mira algo. Fausto, mira una cosa. No estoy en contra de la música urbana. Ahora mismo ando con música para ponerla en mi carro. Mi tema favorito de este momento lo tiene Buloba Fabi junto al Fotel. Que dice, prende el vago, que tenemos todo. Ese es mi favorito en este momento. No me gusta el Alfa ahora, que para internacionalizarse. Viene con ti, que chapa, 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 chapa. Eso no va a funcionar allá afuera. Y le dije, coño, debería, ya que está dando esa oportunidad, mételo una manita, porque me preocupa la música urbana. Porque me disfruto mi música urbana. Ok, pero hay un punto. Tú sabes el peso que tiene la palabra tuya. Ya me doy cuenta de que sí. Ok, ok. Coño, pero felicíteme. Yo me pregunto. Felicíteme tú. Yo me estaba preguntando. Fausto, yo me estaba preguntando. O sea, yo soy más influencia de los comediantes. Sí. Yo me estaba preguntando. Te digo por qué. Yo no te veo como un influencer, como un comediante. Yo te veo como un dominicano. Ejemplar. Ahí. No ejemplar, no. No me metas para allá. Te voy a ejemplar, porque ha llevado el cine, que estaba andando en la CHU, a ser internacional. Claro. Puerto Rico te ama. Tú lo sabes, que he ido a Puerto Rico. Ha hecho muchos clásicos. Sankipán, que te que lo otro. Me estás diciendo viejo clásico. Te estás poniendo mucho huevo tú. Huevo no. Tu negocio, que son los urbanos. Los urbanos. Habla del que lo mete en la... Que están en la torre aquí. Sí, háblame de lo que hace el periculí. Estoy de acuerdo. Háblame de lo que meten la vaina por Haití, las almas ilegales de las que hablan los muchachos. Estoy de acuerdo. ¿Verdad? Háblame de eso. Y cuando le incautan, y cuando le incautan estos supuestos narcotraficantes, presuntamente le incautan. ¿A dónde terminan eso? ¿O es que te duele que tú no tengas un Lamborghini y un Lamborghini? No, yo lo que ando como un camaro ahí, viejísimo. Que si tú pudieras, como le regalaste el reloj, que yo te sigo, te sigo no en las redes, pero te sigo en las noticias. ¿Qué agarras? Y me puedo buscar que no te sigo. Me puedo buscar. Ni yo tampoco a ti. No, no me interesa buscarte. Ni yo tampoco. Que le regalaste un reloj al pobre Pan para que me la agarrara en la cadera. A la paramba, perdón. A la paramba, que es bueno. Está dolido que no tiene un Lamborghini. Está dolido que no tiene un Lamborghini. Dame un segundito. Cualquiera se llena de odio. Dame un segundito. Fauto, mira dónde viene mi pregunta. Yo nunca voy a tener un Lamborghini. Yo quiero saber. Yo quiero saber. Tú pudieras. ¿Cuál es la necesidad? Me explico por qué. Tú te estás comprando pleito con artistas urbanos que te han apoyado, que han ido a tu programa. Y van a seguir yendo. Porque tú le has dado a la alfa en la madre en estos días. Ahora estás prácticamente poniendo contra el padre y la pared a Don Miguelo. ¿Qué? ¿Cómo estoy poniendo a Don Miguelo? Pero claro que sí, Fauto. Tú lo sabes. Él está ahí. Va a tener una situación por desconocimiento. ¿Cuál es la necesidad de tú hacer eso? O sea, porque tú me dices a mi coño, lo hizo en su programa. Bueno, atrás puro rating. Lo hizo en YouTube, en lo que sea. Porque tú sabes que el Pachada busca su sonido. Sí, Pachada se ha pasado. Para su rating de su programa. Con el Pachada. Pero ¿cuál es la necesidad de tú hacer eso? ¿Qué tú ganas con eso? Mira cuál yo gano con esto. ¿Tú tienes hijo? Sí. Sí. Siempre me preocupa. Tú sabes que cuando una gente... Oye, qué lindo. Mira qué transición acabo de hacer aquí. Cuando una gente no está percibiendo el malestar, ¿no tiene cura? ¿Tú ha visto gente que cuando viene, por ejemplo, yo sentado con mis hijos, que me pasó una vez, sentado comiéndome un helado con mi ex esposa, vienen y me dicen en mi maldita cara, esos niños no son tuyos. No son tuyos. Eso tiene que ser un cuerno. Y yo le digo, pero abusador, se lo está diciendo delante de mis hijos y está diciendo que mis hijos son unos batados y yo lo estoy criando. Y me están diciendo que la mujer mía que está sentada ahí es una cuernera y yo soy un pendejo que lo estoy criando. Ah, no, pero tú eres comediante o no se puede relajar contigo. Yo entiendo que el artista tiene que estar sujeto a crítica. ¿Qué es el arte? Es la persona que tiene la capacidad de hacer bien algo. Cualquiera puede ser artista, arte culinario, que tú puedas ser un artista. Ese tipo presentando es un artista. Alguien que tenga la capacidad de hacer bien algo y que tenga la aprobación de mucha persona. Pero a veces, ya que nosotros somos influencers y somos influencers reales, ya tú viste hasta qué punto. Todos los músicos urbanos son influencers. ¿Qué significa la palabra influencer? Es un término en inglés, pero nosotros lo hemos acogido en vez de decir que somos, que influenciamos en la gente. Aquí el Estado no se ha encargado de dar la educación a la gente. Y cuando una persona es, es, es influenciable, es como un niño que tú le dejas cruzar la calle y no le dices, cuidado que hay carro. Pero el niño, aunque tú le digas que hay carro, él no entiende que es carro, porque el tipo no tiene los conocimientos ni forma de qué comparar qué es un carro y si me da el carro me muero. No tiene por qué menor de edad. Ahora mismo, todo el mundo es como que menor de edad. Por eso que tuve tanta gente llamándome a la red y diciéndome que donde quiera que yo me pare. Óigame, podemos hacer el hacktags, matemos a Boque Piano. Yo generalmente estoy, hacktags, matemos a Boque Piano. En la Paster con Santiago, estoy siempre sentadito ahí porque tengo un balsito ahí. ¿No te va a pasar nada? Me siento, no, yo espero que no. No, yo espero que no. Estoy completamente... No hay un tigre que más montado, más presión que yo que está frente a ti. No ha pasado nada. No va a pasar nada, pero yo entiendo. Pero ahora mismo lo que me están amenazando los muchachos, yo no estoy en contra. Estoy mal porque es lo que le está pasando a Don Miguel. Y ahora mismo podemos hacer un hacktags. Todos somos Don Miguel. Se te nota que tú estás muy mal. Pero no quiero, no quiero que esto siga pasando porque nosotros tenemos que dejar de la música, que tengan palabras oeces, vamos a decirlo así, y mezclarlo. Porque ya nosotros vamos a poder... A ti te habla de la niña, de verdad, del corazón. Esto yo tuve una niña muy chula. Te enseño un par de bachateros que han subido fotos de niña bailando bachata. No, y los payasos. Yo tengo fotos de payasos que suben la gallina, y suben los niños inocentemente, que eso fue lo que le pasó a Don Miguelo, que abre este challenge. Así que se pronuncia challenge. Ese challenge. Suben a las niñas, y qué va a pesar Don Miguelo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde Don Miguelo chocó con la ley? Cuando su medio la subió. ¿Y dónde los padres tuvieron el problema? Grabando a las niñas. Que yo creo que la fuerza mayor tienen que darse a los padres. Te fue lo que hicieron una próxima. Tú hablaste hace un ratico de que tú hacías una película y no la comenzabas por el final para no dar la conclusión y no matar la película. Si fueras a dar el final de esta película, ¿cuál sería tu aporte a este problema que está pasando y la solución que tú recomiendas que pase para que se apaciguen un poco las aguas y tampoco te señalen a matar? Claro. Yo entiendo, mis amores, queridos, y colegas, porque vamos a decir, colegas, porque todos activamos las redes, todos estamos en un medio masivo como este, porque ya las redes, lamentablemente, y puedo decirlo así, lamentablemente, las redes son masivas, pero no han sido masivas con las buenas costumbres y normas de cualquier país. No solamente nacional, sino internacional, mundialmente, las redes son la punta de lanza de cuestiones que, tú dices, Dios mío, tú no le puedes dejar en estos momentos un celular a tu hijo y más ahora que tienen que tenerlo por las cuestiones semipresenciales, las cuestiones. Pero anyway, by the way, como se dice, yo entiendo que debemos tener límites, todos, bachateros, salseros, presentadoras, influencers, vamos a poner influencia a todo el mundo, y músicos urbanos. ¿Por qué? Hice un poquito más de hincapié en los urbanos, porque los urbanos han tenido un poquito la voz cantante. Tú abres cualquier página rápidamente, así sí rápidamente, antes que me vean la vaina. Tú abres cualquier vaina de Instagram, te abre de una VPA y te va de una VPA desde que, tú arrancas, ay, déjame ver, ¿tú tienes señal aquí? ¿O soy yo que no la tengo? Tú no la tienes, paquetico. No, mira, tú arrancas, tú arrancas y tú ves situaciones de, 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 ¿es en Estados Unidos, no es aquí? Sí, no, yo digo todo, te digo, te digo, porque te estoy diciendo nacional e internacional, te estoy diciendo. Porque el piano, le digo algo, sigue haciendo su película y deja que el mundo se lo lleve el diablo. No, mi amor, porque tengo hijos, si yo fuera soltero, no tengo hijos. Pero, hazlo un búnker y mételo ahí ya. Yo lo que estoy haciendo es lo siguiente, no me hagan caso, porque el piano es loco, que lo pueden decir así. Tú metes gente presa, porque el piano es. No, esta no es mi, no es mi causa. Y ojalá, si yo tuviera el don del mando, y si quieren, yo le puedo dar un mensaje. Si las, si las personas, el que, porque alguien instrumentó esa demanda, nadie, nadie se ha detenido a buscar quién es el culpable. Te da cuenta, porque. El Estado, pero alguien en específico, porque el Estado no está ahí. Tú crees que, tú crees que Abinader, el excelentísimo señor presidente, dijo. El Estado no lo representa. Pero, ¿quién en específico? Alguien, debe haber un nombre de quién fue que le instrumentó, quién lo mandó a buscar, quién fue que lo sometió, quién debe, porque es una página de este tamaño, cuántas, cuántas firmas caben ahí, y el Estado, cuántos son. Alguien, alguien hizo eso. Y yo te apuesto a ti que hay muchos del género urbano que están alegres con esta situación. nadie. No está bien. Nadie, nadie. Aunque bueno, pues entonces yo salí para unir a los urbanos. Fausto, O sea que, yo soy la unión de los urbanos. Fausto. Óyeme, hasta llegó mi influencia ahí. Fausto. Acabo de convertirme en la influencia de los influencers. Está despido. Entendiendo que tú tienes tu programa, entendiendo que... Pero, ¿verdad? Entendiendo. Ahora yo quiero una reunión para hablar de este tema con Moza La Parra y El Lápiz aquí contigo. Ok. ¿Vamos a hacerla? Ya se ha dicho. Entendiendo, entendiendo que tú tienes tu programa en el cual haces entrevistas muy chulas. a Urbano, lo que más vio tiene. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora? Hay una gran cantidad de los urbanos que están llenos de odio contigo. No, yo me retiraré porque ya yo creo que mi carrera terminó. No. Porque mi carrera depende de los urbanos. Es el sarcaso. No funciona el sarcaso. Claro, que depende de los urbanos. Yo creo que este es un tipo coherente. Debe decir algo me diga. Van a seguir yendo porque tienen que ir. Van a seguir yendo porque primero van a ir porque tampoco yo lo estoy rogando a ellos para que vayan a mi programa. Claro que me refuerza no solamente a niveles porque yo llevé a Johnny Ventura, yo llevé a Coquín Victoria, yo llevé a... ¿Cuántos views tienen? Yo no sé. Yo no ando detrás de los views viendo dónde llevan, no. Y lo anuncio como usted. Los reyes te le entran a Juan Ramón Comedía. Yo ya soy un simple empleado. ¿Pero por qué? Por los números. Los números que tengo. Y ahora mismo yo estoy haciendo... Si tú fueras coherente yo en telemicro yo agarre y digo me voy de aquí. Jamás. Jamás. Y me voy para Televida. Jamás. Claro. Yo lo que quiero es que haya un consenso de que no nos pasemos tanto porque allá en la vida privada como lo hacemos. En la vida privada... ¿Qué hacemos con *** entonces? ¿Con quién? Con el ***. Con el ***. Sí. ¿La industria la cancelamos? No, tiene que estar. Ok. Pero tú no puedes agarrar y subir dos niñas teniendo ***. Imposible. No. Entonces es para que haya un límite. Pero don Miguel no subió. No. Los padres subieron los videos y si... Pero eso no es ***. Yo no sé por qué tú lo... Él va... Pero no es... Doctor, doctor. El historia es la siguiente. Dale. Pero no quiere la solución. El subir las niñas. Él entró en una falda. Yo lo sé. Yo lo sé. Él entró en la falda. Exacto. Lo que necesitamos es una responsabilidad colectiva. Los malditos padres del diablo tienen eso también. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Y ya. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Eso. Desde siempre, cada vez que una... ¿Tú te acuerdas del niño que me querían acabar todo el mundo? Que el niño quería que bajara el cristal. Toda transacción, dice la ley, tú no puedes tener ninguna transacción con un menor de edad. Por eso que cuando filman a un menor de edad en el béisbol llaman a los padres, no le agarran y le bombean personalmente tener relaciones pecuniarias con un menor de edad. Cuando tú agarras a un niño y le pones lavado a un carro y le das dinero y ya tú estás infringiendo la ley. Es que eso es tan delicado. Eso es tan fuerte. Y ahora mismo, que sea, yo siendo, yo manejar el Estado en cierta forma, agarrar a todos los semáforos donde quiera que un niño... ¿Cómo pones un hombro a mí en esto, loco? Ojalá me lo den. Pero me lo den en esa. Si no, me lo van a dar donde yo pueda tener bolivote. ¿Dónde te gustaría a ti? ¿Me gusta? ¿Tú sabes? ¿Dónde? En Amén. Con un palo de guayaba. ¿Y para qué? Todo el que se robe un retrovisor, dale con un palo de guayaba. ¿Y qué tiene que ver a mí? Todo el que se... No sé, de tránsito. ¿Dónde está esa vaina? Porque me pongan ahí. Departamento, antirrobo de retrovisor y tapabocina. Ponme ahí. La Comisión de Espectáculo Público, muchachos, vengan acá. Hago una reunión. Le doy robo. Si se dan sus fuetazos, se le vuelve a sus fuetazos. Háganme esto, muchachos. Bájenme el dedo. Menos vainitas fuertes. Esto y esto. La gente que van a colocar música, ayúdenme ahí un poco. Pero no... Óyeme. Te voy a decir una cosa. Yo tengo un video bailando el tema con el boli que he diputado. Con Juan Carlos Pichado Jr. Yo creo que tú no estabas ahí. El muero... Porque no estabas dando unos tragos. ¿Tú sabes lo bueno que es ese tema? Oye, Litoria. Se te va a dar un saludo. Pero yo no puedo meter niños ahí. Pases reta locución. Yo como padre no puedo meter niños. Te agradecemos. De manera particular lo digo. No soy hipócrita. Ajá. Tu preocupación por un mejor país. Claro. Yo te entiendo. Lo único que estoy en contra es que tú vas por lo más flojo, lo más fino que lo urbano. Ahí no veo contigo. Sí. Porque háblame de lo que mete la droga aquí. Claro. Tú sabes quiénes son. Sí, puede ser. ¿Quiénes meten las armas aquí? Puede ser. La corrupción privada también. Ya sacamos parte de ella. Está bien. Necesito que tú hable de eso también. Ahí tenemos un nuevo gobierno. Tenemos un nuevo gobierno. No, no, que tú hable de eso también. Vamos a hablar de esto. Oh, y tú no te das lo... Es verdad que tú no me sigues. Sí. Porque antes de que ganara este presidente, yo dije la corrupción como estaba aquí. No, porque tú estabas buscando tu... Pero lo dije. Y aquí es que yo estoy buscando. Pero lo dije. Sí, Victoria. Entonces... Yo no lo dije. Que me le mando un mensaje a don Miguelo ahora mismo. Mira, don Miguelo. Sin hipocresía, ¿no? Como a lo foque. Está bien. Yo sí no soy hipócrita, a lo foque. Sí. Yo me siento mal con la situación y me siento más mal que tú entiendas o que puedas entender que alguien te diga que yo soy culpable con lo que a ti te está pasando. Porque si está en mis manos, tú tienes que estar en tu casa. Porque aquí hay gente que han hecho cosas peores y están diciendo que en arresto domiciliario y todo lo que se habla, se habla con él desde su casa. Creo que una exageración de las leyes dominicanas tomarte a ti en cuenta. Porque realmente dentro del género urbano están partiendo contigo que es el más vulnerable porque eres el más tranquilito. Yo no... Tus letras ni son tan nocivas. Tus letras son un poquito más contagiosas. Este tipo sí me encanta. Inclusive este último tema me gusta más que del alfa. Esta chapa tuya me gusta más que la chapa del alfa. Entonces, me gustaría que la justicia dominicana, que vea este clamor de varios artistas urbanos y estos artistas urbanos que tienen cola que le pise se vean en ese espejo de Don Miguelo y traten inclusive que hasta sus videos chequearle y pedirle cédula a todas las mujeres que le bailan atrás porque pueden coger un gancho porque hay muchas chicas que se ven hasta de 20 y fácilmente tienen 15 y tienen una menor de edad ahí y van a verse también metidas en esto porque ahora se está viendo señales de parte del Estado de que quieren darle seguimiento a ustedes. Yo trabajo en la Policía Nacional. Yo soy de las Fuerzas Armadas. Yo soy juez. Yo no soy jurado de nada. Yo simplemente soy un padre preocupado y soy un admirador de su género y no quiero que este género sea, como dice, casado como en la Santa Inquisición y le agarren y lo meten a todos en la misma licuadora. Hay un grupo que te está apoyando que se quiere agarrar de ahí y ellos saben que no están metidos. Fautos, lo de Sandra que le dio una galleta a Nabil se hizo... No estuve de acuerdo con eso. Se hizo todo... Porque eso es violación. Se hizo todo el proceso correcto. Hubo una vista y ella sometió un papel de buena conducta. Hizo un TikTok y después se fue para Estados Unidos en cura. Como debe de ser. ¿Qué tú piensas de eso? Yo estoy en desacuerdo que algunas veces... Primero, algunas veces casi siempre las leyes están muy, muy, muy a favor de las mujeres. No es lo mismo una galleta que te da una mujer a ti que tú vas y dices... Me dio una galleta a una mujer y dicen... Ah, tú eres pendejo que te dejaste... Pero si le devuelve... Cinco. ¿Por qué ustedes creen que Vaquero se tuvo que chupar unos cuantos años que hasta le recortaron la trenza? No, fue un par de meses. Bueno, un par de meses vamos a decir que le recortaron sus trenzas que era prácticamente la fuerza de sazón que casi a raíz de eso Vaquero ha estado bajito y se ha empecinado hacia una línea que hasta ahora no ha vendido y le aplaudo que ha sido un guerrero y un guerrero de su tendencia. Pero yo entiendo que las leyes en ese caso son... ¿Cómo le llaman eso? No son... Son ciegas. No son justas. Porque si yo le doy una galleta a una mujer la misma galleta que le da una mujer a un hombre tiene que ser así equitativo eso. Bueno, si le dieron cinco a ella le tienen que dar cinco a ella. No lo vi bien. No lo vi bien eso. Cuando salió eso no me quise meter en eso porque ya yo venía de darle un sazoncito porque a mí me molestó bastante que le cayeren encima ya todos los días que yo abría las redes que Sandra Berroca que Sandra Bascual yo creo que por una familia eso debe ser difícil como cuando le cayeron arriba a Mozart. Todos los días tenemos un año en ese patelón. Gracias a Dios que Mozart se puso a discutir con el lápiz. Gracias a Dios. Y ahora como que se suelto en manda. Y aquerociaste eso también diciendo que nos olvidamos a colar del COVID. Era tan hermosa en la party, vaya. Claro, es verdad porque ahora mismo la sociedad no está en protegerse. La sociedad lo que está tú no viste a la gente que está ganando piscina. Estamos al quitarle el teléfono a este tipo. Es que están saliendo para piscina y vaina. Están violentando a las siete. Estoy pro, pro. Siempre hay un motivo. Dale el teléfono. Y estoy contigo don Miguelo me gustaría que te tuvieran en tu casa y que simplemente te dé una sanción que ni se quiera sea pecuniaria que no sea con dinero que te diga mira no hagas eso más un pau pau y no solamente a ti a los padres que denle un pau pau. Utilizarlo para para que diga atención la ley dice esto porque es desconocimiento de ley que hay. Sí, tienen que colocarlo un desconocimiento de ley porque lo hizo por ignorancia de la ley. ¿Qué tenemos que hacer inclusive ahora mismo para que mismo don Miguelo como multa se me ocurre una multa que haga un comercial que haga un comercial diciendo la ley tal 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 pa 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 un desagravio prohíbe esto y esto y esto y esto y yo que fui testigo personal y viví esta situación le exhorto a mis compañeros y a los que vienen subiendo que no incurran en este error. Ya, ese te lo pongo de castigo. Como ponen a la gente como a la EFE la pusieron a barrer la plaza de la bandera porque llegaron a decir algo de Duarte al otro le pusieron una plaza ya es así pero no digas que lo agarren y le metan y que me dé cohesión porque tiene que estar un padre de familia preso jamás. Yo no estoy de acuerdo con eso. Un aplauso para Fautomata esperamos que el Instagram de Fautomata Puedo bajar tranquilo no me van a estar esperando ahí Chelo Chani nadie Chelo Chani no me está esperando nadie ahí ni Buloba que me está dando seguimiento tanto que yo quiero maldito Buloba señores tú sabes con Liro Chá voy a beber el domingo con Liro Chá que se quedó con una bocina mía bueno si Liro Chá es una foto contigo es otro supo huevo Fautomata sí con Instagram te quiero Chelo Chá te quiero porque radio chau